¡Voy pollas! ¡Voy pollas! Con gusto cantar yo quiero un grito de un corazón Que viva todo guerrero el más bonito de la nación Le canto pues a Trapulco, a su Guatanejo y al ancho mar Siranda de Guayameo para el que guste quedarse allá Hay que de hecho en la morena, tiene guerrero en verdad Y la patacha, parcele, alta, mirano y aguchilán Toto la patacha, parcele, alta, mirano y aguchilán Ay sí, ay no, qué gusto, qué gusto dan Cántala sin guante, pásala desde el cual ya tolla Ola desde el cual ya tolla, ya, ya, ya ¡Voy pollas! 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 No te me quedes, médico veterinario, López ¡Voy pollas, вним tá! ¡Voy pollas! ¡Voy pollas! ¡Voy pollas! ¡Voy pollas! ¡Voy pollas! De veras que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual Solamente en los placeres altamirano y aguchilán También paso de la arena, que con lo suyo no hay que dudar El cirataro y pineda para el que busque quedarse allá Ay, que de hecho las morenas, tiene guerrero de petal Y lulú, pachacha, parcele, alta virano y aguchilán Con toda la pantalla parcele, alta virano y aguchilán Ay, sí, ay, no, qué gusto, qué gusto, tan Cantarla así, guante, paja, la de te cual día tuya Con la de te cual día tuya, ya, ya, ya Voy pollas Y voy pollas Canta la golondrina cuando parece el amanecer Este bonito canto, parece el atardecer Canta la golondrina cuando parece el amanecer Este bonito canto, ya parece el amanecer Canta de rama y rama cuando parece el amanecer Este bonito canto, ya se va a ir 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 a la noche negra El merequete negra Quiero bailar Y toda la noche negra Voy pollas ¡Final de San Rosario! ¡Final de San Rosario! ¡Final de San Rosario! Y toda la noche negra y la madrugada El merequete y de negra no quiero bailar Y toda la noche negra y la madrugada ¡Woohoo!